Ustedes están con su revista informativa en la CTB. Muchas gracias por estar con nosotros todos los sábados y domingos. Recuerden también que estamos en YouTube. Pueden ingresar a nuestra página como en la CTB y pueden dejar sus comentarios. Estamos esperando de aquello. Como es de costumbre y es norma en el programa, siempre tenemos entrevista. Y en esta oportunidad nos está visitando don Emilio Gutiérrez Colque, quien es expresidente de Fermi P. El Alto. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está Emilio? Bueno, gracias, Termita. Antes de ver el tiempo, señor. Buen día. Un saludo cordial a toda la audiencia que nos ve en la CTB. Es un programa de mucho tiempo. Voy a darles a saludar a don Ricardo, el director, Ricardo Pereira. Un saludo para él. A ver, nos estará viendo en algún lugar. Nos debe estar viendo, Ricardo. Un abrazo para él. Bueno, pues hay varios temas, Termita, para hablar en esta oportunidad. Y gracias siempre por darnos este espacio para poder, como Alteños, expresar. Y creo que es la pluralidad. No invitas a todos los sectores. Creo que es bueno para que también podamos expresar lo que estamos viendo. Y lo nuestro es propósito. No solamente es criticar, sino también tenemos las propuestas, Termita. Claro que sí. Ahora vamos a tocar un tema muy importante, la basura, donde atinge a propios y extraños, porque se genera bastante toneladas al día, se recoge la basura, pero también vemos que hay una empresa que recibe la licitación, pero también se dice que esta empresa encargada del recojo de basura cambia de nombre. ¿Es así, Emilio? Sí, bueno, es un tema de la basura. Hoy en día estamos viendo las noticias de diferentes sectores. Hemos visto el tema, cómo se está manejando en Santa Cruz, en Cochabamba. Nosotros hemos viajado a Cochabamba, Santa Cruz, a proponer nuestra propuesta. Tenemos las cartas enviadas, el tema de la industrialización de la basura, el tema del reciclaje. Justamente también aquí en el Alto, también hemos presentado a la alcaldesa, la alcaldesa municipal del Alto, la señora Eva Copa, le hemos mandado la carta de las propuestas. Ahí tenemos el punto noveno, donde hablamos de la industrialización de la basura, pero lamentablemente no hay respuestas. No hay respuestas porque aquí lo que está sucediendo y que tú me dices claramente, primero me preguntabas más o menos la cantidad de toneladas de basura que se recauda cada año, cada día, mejor dicho, más o menos. Cada día. Cada día recogen casi aproximadamente 600 toneladas de basura. ¿Se imagina? Pero otros dicen que solamente serían unos 400 toneladas. O sea, no hay una exactitud. Nosotros hemos mandado una nota para que se averigüe cuánto es lo que se da. Bueno, sobre esta situación, ese es un tema pendiente que tal vez para la próxima podemos analizar ese tema. Lo que nosotros estamos viendo en este tema es de que esta empresa, lo que cuesta al municipio del Alto, recoger la basura, vale un millón de dólares, más de un millón de dólares recoger la basura. Cada mes se está pagando. Y de la tasa de aseo que nosotros tenemos, lo que pagamos por la luz solamente llega a un 20% aproximadamente. Un 20% que se está, de la luz que pagamos, tres pesos, cinco pesos, depende la cantidad de medidores que uno tiene. Entonces, hoy en día está desangrando la economía del Alto. hermanos vecinos, hermanos dirigentes que nos están viendo en diferentes zonas. Ya es hora de una vez de hacer, hemos propuesto hacer una cumbre de la basura, del tratamiento de la basura. Porque esto no puede ser una alcaldía que la mayor parte de sus recursos se vaya para el tema de la basura. Y la basura tiene precio, la basura cuesta dinero. Estamos entesando basura cada año un millón de dólares. Tenemos el gusto, somos un país pobre, somos un país tan pobre y todavía tenemos el gusto de empezar un millón de dólares cada mes. Entonces, frente a esta situación, nosotros hemos tenido la propuesta, hemos mandado al alcalde, a la alcaldía, como al gobernador también de La Paz, de poder, que no solamente en La Paz, sino como gobernador también en otros municipios, se pueda ya trabajar. La primera etapa es lo que es la separación de la basura y el reciclaje, la clasificación de la basura. Porque para industrializar es un proceso a largo plazo todavía. Pero tenemos la propuesta, Telmita. Le corté. Pero la gente no está acostumbrada al reciclaje. Porque si uno estuviera acostumbrado, puede ver que cuesta dinero, todo tipo de basura. Hay pequeñas empresas que están encargadas de hacer el reciclaje. Pero no somos grandes empresas, se necesita una empresa grande donde pueda generar dinero, ¿verdad? Y hacer también otras cosas como muebles, como el plástico o el fierro, que al final el fierro se va al Perú y el mismo fierro nos regresa a nosotros teniendo un costo alto, ¿verdad? Así es. Entonces, deberíamos de enseñar también a hacer el reciclaje a las personas. Sí, tienes razón en este punto. Lo que sí nos falta, un poco la falta, lo que dices, la educación. La educación, el tema de campañas, de que la basura tiene que salir desde la casa, tiene que salir separada. Lo que son vidrios, lo que son cartones, lo que son cosas que no se mezcle la basura. Entonces, y también la población, como tú dices, que la basura tiene un dinero, pero cuando se mezcla las botellas Pepsi, el cartón con vidrios, con todo, entonces se devalúa la basura. Entonces, tiene que ir, por eso la alcaldía tiene que hacer una campaña. Porque nosotros estamos proponiendo, nosotros como micro, pequeña empresa, inclusive queremos pagar al vecino. Por todo lo que van a recoger las microempresas, por los vidrios, que tienen una bolsa de puro vidrio, inclusive nosotros las microempresas, vamos a dejar las bolsas, las bolsas rojas, amarillas, verdes, todo, para que el vecino, en el momento que tenga su basura, todo lo que tiene botellas, lo que son cartones, vidrios, aluminio, lo que tenga, y se le va a pagar por kilo. Y nosotros, la propuesta, el municipio no va a pagar el municipio, en este tema. El municipio va a usar 500 mil dólares, va a usar cada mes. Nosotros proponemos hacer una alianza estratégica entre la alcaldía y las microempresas, empresas, para que solamente nosotros cobremos esa la mitad. Lo que cobra hoy en día Trebol, Trebol está a cobrar más de un millón, nosotros cobramos 500 mil dólares. Amigo vecino, yo creo que es hora de hoy en día despertar. Y lo que no estamos proponiendo, general, dos mil fuentes de empleo, en eso me mandó la carta también acá a la Federación de Códigos Vecinales, al compañero Daniel Tenorio, y lamentablemente se ha suspendido varias reuniones, no se ha tenido problemas con su dirigente, me ha dicho que le están golpeando, no se que hay problemas en la FEJUV, y no nos hemos podido unir. Hemos mandado también la carta a la CORA, a la Central, al señor Maita, de la Central de la Obrera de la Ciudad, hemos hablado, nos ha recibido, gracias a la agradección de la Ciudad de la Ciudad, hemos expuesto a todos los dirigentes lo que es el tema de la basura. Pero sí, es muy importante que se tomen en cuenta las empresas que quieren hacer este tipo de servicio con el reciclaje, ¿verdad? Pero también hay que hacerle ver, incentivar al vecino, vecina, que la basura es dinero, ¿no? Que ellos pueden tal vez organizarse en sus zonas y hacer lugares de reciclaje donde puedan ir a recoger la basura, ¿verdad? Porque, como decías, el camión de la basura viene, lo recoge, lo mezcla todo, ahí se devalúa. Y no hay ingresos y esa basura no sirve. Entonces, las autoridades, ¿qué queda? Hacer, como hay un plan de empleo, todo, generar, apoyar a estas empresas para que ellos puedan realizar el recojo de la basura y seleccionar. Sí, justamente tocamos un tema de dar empleo en los distritos. ¿No estamos planteando en cada distrito va a haber una planta de tratamiento de la basura, de la separación, la clasificación, sí, solamente la clasificación y la separación de la basura. Eso es lo más básico que se hace en basura. Después vienen los otros, las otras etapas de reciclaje. Entonces, la gente se va, inclusive de la basura se hace biodiésel. Hay diésel, ahí hay, creo que está viendo el programa, de esos plásticos, de esas llantas se convierte. Y aquí en el alto hay ingenieros que han hecho la prueba, hay ingenieros alteños, hay ingenieros que han hecho, aquí hay una prueba de lo que tú estás viendo, estás mostrando en la televisión. De esa basura se saca también diésel. Entonces, todo se puede hacer cuando hay voluntad del gobierno, pero cuando están corrompidos los alcaldes, los gobernadores que reciben plata, les gusta la coima, prefieren hacerse recibir coima y no industrializar. Entonces, esta es la situación. Y nosotros también por una parte me han llamado, hemos hablado de este tema de la basura, hemos hecho una entrevista hace una semana atrás, me dijeron, me llaman unos empresarios, unos empresarios así textualmente, le digo, señora Telma, de que me dicen, nosotros en las alcaldías nos piden coima 10, antes era 10, ahora es 15, 20 por ciento, estamos obligados a subir nuestros precios y tenemos, si no coimeamos plata para las licitaciones, no nos dan. Entonces, yo creo que con la basura pasa lo mismo, los empresarios de la basura igual deben coimear para qué, para que les denueve su contrato, para que dé, entonces, si las empresas consultoras están haciendo igual, cualquier empresa, los que venden también desayuno escolar, igual también tienen que coimear plata y empresas, diferentes empresas que venden, proveen de insumos a las alcaldías, en este caso también. Entonces, yo creo que el señor Jofré, que es el empresario acá del Alto, que tendría, si nosotros, si él le ha ganado mucha plata en el Alto, nosotros le proponemos, nuestra propuesta es de que él ha ganado mucho dinero, que nos deje a las micro, pequeñas empresas a trabajar, ya basta, ya es basta que también, empresarios grandes, también deseamos que nosotros como micro, pequeñas empresas dar trabajo a la gente, nosotros queremos dar trabajo a los vecinos en cada distrito para que la gente también trabaje en el tema del reciclaje de la basura. Entonces, esta es una propuesta que nosotros la tenemos, no de ahora, ya más o menos de hace unos 20 años no estamos con el tema peleando. Este tema de la basura es amplio, ¿verdad? No es para unos 15 minutos como nosotros tenemos un tiempo reducido aquí en televisión, pero va a haber otro momento en que podamos poder desarrollar más el tema sobre la basura, entonces podemos traer inclusive a un ingeniero acerca de cómo se puede realizar el reciclaje, el proceso de industrialización, todo eso. Yo le voy a invitar a usted para, en otra ocasión, para poder tocar también el tema de la basura y poder ampliar más. ya hemos llegado al final de nuestra entrevista y yo le agradezco por haber venido y estar, bueno, pues, hablando sobre este tema tan importante que es un poco de contaminación francamente para las familias. Sí, gracias, efectivamente, el tiempo es oro en televisión no se puede, pero aquí tengo la carta enviada a la alcaldesa, le estamos proponiendo el tema de la basura, la carta. Ojalá que le haga caso y ojalá que sí pueda. La alcaldesa dice, el gobierno no nos tira pelota, mandamos propuestas, igual, al pueblo, igual, mucha gente, igual, muchas asociaciones, organizaciones, le han pedido audiencia a la alcaldesa, la alcaldesa no te quiere recibir. Pero es que de algo tenemos que partir, ojalá que les reciba y puedan hablar con la alcaldesa y puede haber soluciones, de un punto se parte y se puede llegar. por beneficio del álbum, no es para beneficio, no es para mí, quiero dar trabajo, nos queremos. don Emilio, por favor, su despedida. Bueno, gracias, Elmita, un saludo siempre a todos los dirigentes que también hoy en día tienen que ver este tema, tomar conciencia de la basura, que también estamos contaminando el medio ambiente, los ríos, la tierra, el aire, se contamina por el mal uso de la basura y por todas esas cosas creo que toma tenemos que tomar conciencia para cuidar nuestro planeta tierra, que es lo único que tenemos. Gracias, gracias, Elmita, muchas gracias. Así es, muchas gracias. Le decimos a don Emilio Gutiérrez que nos visitó tocando este tema muy importante sobre la basura y nosotros nos vamos a ir a un corte adelante. Gracias.